¿Qué es la estrategia de comunicación digital? Después de leer estas estadísticas que hay en diferentes redes sociales y que gracias a eso puedes identificar tu nicho de mercado o tu público y segmentarlo de una manera más precisa para llegar a ellos. Las redes sociales y las plataformas digitales te dan la oportunidad de interactuar más con la gente, de acercarte al público y saber qué le gusta al público, qué quiere el público, cómo el público está recibiendo lo que vos le estás dando. Y la manera de retroalimentarte es a través de esa plataforma digital y las redes sociales y por tanto tener la oportunidad de que uno de nuestros compañeros de trabajo tenga acceso a estos conocimientos y que los pueda emplear en un programa como el nuestro, que es radio y televisión a la vez, que tiene su página web, que tiene su Facebook, su Twitter y poder implementar esas nuevas herramientas es más que valioso.